Israel y sus hijos se fueron a vivir a Egipto porque hubo una gran hambre en la región donde vivían. El rey de Egipto los dejó establecerse en un hermoso lugar. Y los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos de Israel se multiplicaron de tal forma que al cabo de cientos de años llegaron a ser millones. Se levantó entonces un nuevo dirigente de Egipto, un hombre muy malvado que esclavizó al pueblo de Israel. Israel, los hebreos como los llamaban, era muy cruel y los hacía trabajar durísimo. Un día ese rey despiadado ordenó que el pueblo de Israel arrojara a sus niños recién nacidos al río para que se ahogaran. Las madres escondieron entonces a los chiquitines. A una mamá llamada Jocabed se le ocurrió una forma muy ingeniosa de salvar a su hijo. Lo metió en el río pero el bebé ni siquiera se mojó. Jocabed en una cesta Puso a su tierno hijito Miriam llevó a su hermanito hacia el río. La cesta no se hundió y el bebé así flotó. Miriam llevó a su hermanito hacia el río. Niño en una cesta, yo veo a un niño en una cesta. Al niño de la cesta lo descubrió una princesa, al niño de la cesta lo descubrió una princesa. Lo recibió en su hogar y dijo aquí lo elegía. Al niño de la cesta lo descubrió una princesa, Moisés le puso, Moisés por nombre. El niño de la cesta, Moisés es su nombre, Moisés es su nombre, el niño de la cesta.